Este 2 de junio iniciaron las modificaciones en los recorridos de las arterias aledañas al redondel Naciones Unidas y el boulevard del hipódromo, como lo anunció el viceministerio de transporte. Los horarios son de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana y será hasta el día martes de la próxima semana. ¿Contará también el día domingo? Día domingo no, hasta el sábado. Sábado y luego retomamos lunes. Algunos de los cambios que se han realizado en el redondel Dawison son los siguientes. Para las personas que se conducen de la colonia San Benito hacia la carretera Panamericana, deberán incorporarse a la calle El Pedregal hasta llegar al redondel Naciones Unidas. Para los automovilistas que se conducen de la calle El Pedregal hacia el boulevard El Hipódromo, deberán transitar sobre la avenida El Espino, para llegar a la avenida La Capilla y posteriormente a la avenida Las Acacias, pues también se modificaron los sentidos de algunas calles. ¿Cuántos gestores de tránsito hay? Ahorita tenemos 20 elementos de gestores de tráfico y agentes de tránsito, también señalización vial. Pese a que la medida adoptada por las autoridades es para descongestionar las arterias, no todos los conductores se mostraron a favor. Parece aceptable, dado que la fluidez del tráfico se puede percibir. No se esperaba los resultados que nosotros como tránsito esperábamos, que fuera más fluido. Espero que sean bastante útiles en el sentido de acortar tiempos en el tráfico. ¿Cómo ha visto usted del tráfico, Viculé? Pues hoy un poquito más fluido que otros días. El Viceministerio de Transporte tendrá aproximadamente cinco días para evaluar los resultados de la prueba piloto y determinar si estas modificaciones se adoptan de manera permanente o no. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.